Antonio Banderas está en su chalet de Estepona, está dando vueltas por el chalet pensando en que hace tiempo que no le envían un buen guión para cine, para algo gordo, con Morgan Freeman, con Stallone, con Dustin Hoffman, con alguien grande y Banderas llama a su agente muy cabreado y le dice ¿qué está pasando con lo mío? ¿por qué no me llega un puto guión desde hace medio año? Desde el zorro que no levantó cabeza, desde el zorro 3 que no levantó cabeza, le dice a su agente. El agente sabe que no hay zorro 3 pero no se va a meter en esa dicotomía, pasa él, no le va a ir a la contradicción, da igual si hay zorro 3. Entonces el agente le dice que no se preocupe, que va a buscar a ver qué hay por ahí, qué se está moviendo en el mercado, hay algo gordo para él, para Banderas digo. Entonces hace unas gestiones y encuentra un guión que está bastante bien para Banderas que es un guión así divertido con momentos de acción, hay investigación, hay drama pero hay también mucha guasa y es un detective que busca dinosaurios porque puede hablar con ellos y hay momentos para el musical y hay momentos en los que también puede manejar una espada. El guión tiene todo lo que Antonio Banderas ha hecho hasta ahora. Todo lo que Banderas sabe hacer, ese guión lo tiene y el agente se lo envía a Banderas. Dino mi amigo especial, se llama el guión. Le pueden haber puesto otro, pero es Dino mi amigo especial, Dino por dinosaurio digo, no por... Banderas lee el guión y se llena de ilusión. Porque ahí ve, ve dinamita, ve un bombazo, ve en ese guión realmente una gran arma química. Pero aparte de eso ve, ve la plataforma, ve el arco iris, ve la puerta que le va a llevar directamente al Oscar, al Grammy, a la Palma de Oro, a fotogramas de plata, al Premio Planeta, al Príncipe de Asturias, a portada de la interview, a tener más de 10 retuits en Twitter, a una página de fans en Facebook, a muchas cosas, ¿no? Banderas no se la va a jugar ahí, no, no quiere. No quiere y habla con su agente para la opción de comprar él. Él mismo lo va a comprar el guión y va a hacer la película, ya le va a dar igual todo. Él por todo su medio va a hacer esa película y él va a hacer todos los personajes y va a hacer incluso de los dinosaurios. Y el agente le dice que sí, que claro, que va a hacer el agente. Como ya ha hablado antes con él, con lo del Zorro 3, no le va a decir que no a lo de Dino, mi amigo especial. Entonces la película se pone en marcha, ya la gran maquinaria de Hollywood, pero se va a rodar en Estepona, es la única condición. que han puesto los de Hollywood, para los que van a meter el dinero. Y Banderas, lo que hace con el guión es imprimirlo en New Courier a tamaño 12, o sí, 12 por ahí, que se lee bien, y decide encerrarse con el guión en una cabaña en un bosque y decide encerrarse durante meses para trabajar sus papeles dentro de esa película. Va a buscar matices, va a buscar colores nuevos, va a buscar texturas, ocres, rocosidades, frondosidades, va a buscar una gran paleta. El photoshop se va a quedar corto al lado de lo que Antonio Banderas va a hacer con esos personajes y se encierra en esa cabaña y no sale de esa cabaña porque fuera de la cabaña hay una serpiente y esa serpiente es Satán. Y Satán le dice a Banderas Antonio, no hagas esta película porque esta película solo te va a conducir a los coños. No te va a conducir ni al Grammy, ni al Oscar, ni a los fotogramas de plata, ni a ser portada de Cinemanía, ni de la Pronto, ni vas a salir en la web de Vertele. Esta película solo te va a traer problemas. Antonio, aléjate de esta película. Antonio abandona el proyecto de Dino, mi amigo especial. Antonio Banderas tiene gasolina dentro de la... de aquella casa y tiene un cipo y hay una barbacoa, una barbacui. Y allí quema Banderas quema todo el guión. Ni ocurrió. Se había gastado un dinero en imprimir aquel guión. Veinte euros. En el 24 horas de los... de los peruanos de su barrio. y... 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 ... Y ya está.